Alex, hoy más que nunca me he quitado el sombrero. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal todo? Ha sido un duelo complicado. Ha sido complicado, ha estado ahí, ha estado reñido. Ya hemos visto ahí en la foto finish que lo eléctrico se ha impuesto. Sí, en distancias cortas lo eléctrico ha demostrado que es muy eficiente. Yo creo que si hubiese tenido 10 metros. Con 5 metros más ya no tengo nada más que hacer. Ha sido un duelo de caballeros. De caballeros. Tipo Cirano de Bergerac a lo moderno. Cirano es un caballero, pero todos los personajes con los que se enfrenta Cirano no lo son. Porque bueno, es un personaje que desperta mucho recelo, que desperta mucha envidia, porque era un tío con mucho talento. ¿Tú te lo imaginas en siglo XXI con un volante entre las manos? Pues seguramente sería como Ryan Gosling en Drive. Luego seguiremos hablando de Cirano y de esos apasionantes duelos que tenía. Nosotros hemos preparado uno un poquito más moderno aquí en el circuito del RAC, con un debate que está muy de moda, gasolina o eléctricos. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo estoy acostumbrado a gasolina, el coche que tengo es de gasolina. Pero sí que es cierto que yo creo que el futuro está un poco encarado al coche eléctrico. Entonces bueno, la sensación es muy bonita, porque es como de repente estar dentro de una nave, se nota que la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años. Y luego hay un dato muy importante, que es el tema de las emisiones y de la contaminación. ¿A ti qué te ha parecido esa sensación que te da la aceleración de un eléctrico? ¿Te ha sorprendido? La aceleración ha sido impresionante, porque de repente yo creo que esos 150 caballos, el empuje de salida lo daba todo. Pensaba, yo tenía la sensación de que los coches eléctricos eran como mucho más flojitos en ese sentido. Es sorprendente esa aceleración, ese empuje que no te esperas. Toda esa tecnología también que tiene un coche como este, como el Leaf, que es capaz de conducir entre líneas. Si tú tienes un despiste, el coche detecta que el coche se te va del carril, lo redirecciona. Es capaz de buscar un hueco para aparcar y el coche localiza el hueco y aparca. Con el mismo pedal, aceleras y frenas y el coche va recargando la batería. Es maravilloso en cuanto, por ejemplo, al margen que existe de prevención de riesgos. Va a evitar, evidentemente, accidentes, sustos y contratiempos. Al final estamos viviendo una época de revolución tecnológica, como también lo fue el siglo XVII, que se le conoce como el siglo de la física, porque hubo también numerosos descubrimientos, Isaac Newton, Galileo Galilei. Y yo te quiero hacer un test rápido, tú me tienes que contestar sí o no. Venga. Si el invento que te voy a decir pertenece al siglo XVII, época de Cirano de Bergerac, o es de otra época. Venga. Telescopio astronómico, ¿sí o no? Sí. Muy bien, 1608. Ajá. ¿El reloj mecánico? No. ¿Es anterior, siglo XIII? Eso es. ¿Y el champán? Pues tengo dudas si es del 16 o del 17, pero bueno, te diría que sí, que del 17. Muy bien, 1668 en concreto. A mí me ha dado muy tiempo atrás. ¿Te has metido muy bien en la época? Bueno, precisamente del champán sí que recuerdo que cuando estábamos en el proceso de Cirano se habló del tema y sí que sabía que era del 17. Es muy especial y una responsabilidad, ¿no? El ser parte de un proyecto tan importante como Cirano de Bergerac, ¿no? Es un reto apasionante y es un reto bonito. Yo siempre digo que hay textos que cuando pasan por delante de la carrera de un actor, pues evidentemente son regalos, es un privilegio y que no te puedes negar, ¿no? Cirano abarca mucho. Pero bueno, ya para que te hagas una idea, la historia de Rostand la presenta en un propio teatro, en Francia, en los teatros que habían antes al aire libre, cuando llegaban las carrocerías de caballos. De ahí la expresión de mucha mierda. En función de toda la mierda que había de caballo, era cuando sabías si había mucho público o no y ahí se quedó la expresión, ¿no? Hay un componente físico, ¿no? En la preparación del personaje, hay duelos durante la obra. Sí. ¿Cómo te has preparado? Es un montaje muy físico, pero muy físico ya desde la corporabilidad, porque es comedia y hay un poco de comida del arte, hay un poco de máscara, hay un poco de Bodeville, hay un poco de todo. Y somos siete actores para veintitantos personajes, con lo cual hay desdobles. Detrás del escenario hay otra función de cambios de ropa, de tal, con cuatro elementos sales y eres otro personaje. Luego está la espada, evidentemente, que es el mundo de la esgrima. Y bueno, sí, hay duelos. Es que Cirano, al fin y al cabo, era un gran luchador, era un gran espadachín. Interesantes duelos, ese trío amoroso, que citamos a la gente para que lo vea en el Teatro Reina Victoria en Madrid. Luego seguiréis de gira hasta noviembre por España. Nosotros estaremos hasta el 28 de junio en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Estamos ahora de miércoles a domingos, a las ocho de la tarde, y el domingo a las siete. Y luego seguiremos haciendo gira. Pues nada, te veremos allí, en el teatro, ver cómo evoluciona el personaje de Cristian, cómo maneja el florete. Aquí, con el coche, lo has hecho muy bien. Y por eso te queremos regalar la gorra del programa como premio. Por eso he venido. Por haber sido un buen piloto. Fantástico. Te desenvuelves bien con las manos, yo no tanto. Y me gustaría saber cómo se maneja la espada un poquito, ya que has venido, pues... ¿Has venido preparado? He venido preparado. Bueno, a ver qué me traes. No son iguales que las que... Esto es florete. Es un florete. Sí. Siempre me quedo con la intriga de cómo se maneja esto. Y bueno, espero que la próxima vez que nos veamos igual podemos hacer un duelo en tu territorio. Y si me das ahora alguna clase... Ahora te tienes que ver el mío. Bueno, muy importante el juego de pies para empezar. La posición corporal. La posición corporal. La posición corporal.